Va bien, va bien, pero algo falta No está nada malo, pero fue fácil Casi, casi, pero algo está haciendo falta Si te preparas y sientes que algo falta, ya está aquí Cerf Con exquisitos cristales de sabor Y recién que deja tu aliento lleno de frescura por más tiempo Cerf, el rico sabor queda en tu aliento Algo rico te falta